Ya vinieron los Reyes Magos, y tú, ¿no has probado la Rosca de Reyes? ¡No te preocupes! Ven a disfrutar de la mejor Rosca de Reyes en tu Pastelería Niña Bonita. Pastelería Niña Bonita. A los mejores precios, y con el sabor que más te gusta. Pastelería Niña Bonita. Y para estudiantes, maestros y cualquier dependencia, habrá descuentos del 20%. Sí, 20% de descuento en todas las Roscas de Reyes. Y por si fuera poco, en la compra de 5 roscas, llévate una más de regalo. Pastelería Niña Bonita. Tú ya nos conoces, te ofrecemos una gran variedad en Pastelería. Para cualquier evento social, boda, 15 años, bautizos, primera comunión, y mucho, pero mucho más. Pastelería Niña Bonita. Vigencia para esta promoción, hasta el sábado 10 de enero. 10 de enero.